Estamos de regreso en el show de Luigny Corporan, señores, miren, vamos a hacer un mensajito por DM del show de Luigny Corporan, porque yo ya tengo un nuevo negocio en esta cabina. Si usted quiere tomarse una foto en la L de Luigny, ya sabe, contácteme a mí para poder organizar el Día de las Fotos y eso, donde Amelia se tira la foto. La L, la Piri, la L, yo los invito, vamos a organizar un tour para que se tomen la foto en la L de Luigny Corporan. Vamos a seguir hablando. No, a todo aquel que venga de Estados Unidos. No, con Luigny de Ñapa. Ah, no hay. No, yo no salgo en fotos. No, es que él no sale en fotos. Yo no salgo en fotos. No, él no sale. Bueno, pero tenemos que incluirlo. Mira, vamos a hablar acerca de el, mire, yo soy bastante claro en el tema de las situaciones que pasan entre artistas y todo el mundo sabe que yo tengo una amistad con Mozart Lapara versus otros artistas que tienen amistad con otras personas. Claro. Yo le hice una entrevista a Mozart, sale hoy al mediodía, 12 del mediodía, y dentro de sus declaraciones, la gente verá a un Mozart que no se guardó y dijo todas esas cosas que a las 12 del mediodía. Que yo le dije terminando la entrevista, ¿por qué tú aguantaste tanto callado? Y él me dijo, simplemente en ese momento no era mi mood de yo responder a todo lo que me decían. Ahora no le dejo pasar una. Y él lo dijo al aire. Entonces mucha gente entenderá de que quizás con esto Mozart está buscando sonido. Pero, quien tira primero, no necesariamente busca sonido, sabe el negocio. Sí. Porque, por ejemplo, Alfa le tiró un fuetazo a todos. Se quedaron siendo duros, que le unió la olla, que la vaina. No hay tiempo. Y eso no está mal. No. Porque es liricalmente hablando. Aunque usted sabe que la intención es personal. No, 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 no. Siempre, anoche vi algo que voy a hablar claro aquí. Es personal. No me gustó lo que vi anoche, después que yo revelé varios cortes, de Mozart, que no ha salido la entrevista y ya se arma un lío. Alfa tiene un canal de difusión, donde tú, con tus seguidores, igual que Bad Bunny, tú le mandas primicia. ¿En WhatsApp? Él tiene en WhatsApp un canal de difusión. Parece que quien maneja esto, que no sé si es él, subió anoche un video de la captura del Dien de Mozart. Alfa lo manda, o quien maneja eso, lo manda al grupo, con conversaciones. De ellos dos. De ellos dos. Y en las conversaciones, había mensajes de Mozart hacia él. ¿Pero qué pasa? Según la conversación, hay cosas que no tenían sentido. Porque si el primer mensaje dice, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Significa que antes de hubo un mensaje. Sí, quitaron. Parece que lo quitaron. Mozart no ha respondido. No creo que lo haga. Pero subieron eso como para decir que él estaba plagoseando colaboración y que su molestia es por eso. Ay, por favor. No, 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 porque él puede alegar lo que entienda. Al final, él tiene su cosa. Ahora, de que sea así o no, vamos a ver, eso ya lo saben ellos dos. No lo sé yo, no lo sabes tú. Y no está mal, porque entre artistas se colabora. No, ellos han grabado. Y han grabado. Y le iba a buscar, no recuerdo cuál era la canción, sigan ballando. Grabaron Tropical y grabaron Los Patrones. Los Patrones. Pero te voy a decir algo, si esto lo revela, el equipo sea lo que sea, quiere decir que la entrevista o la tiradera picó de verdad. Claro que picó de verdad, pero hay algo que siempre me va a molestar en los urbanos de la República Dominicana y es que cuando tú le dices a otro urbano para hacer una colaboración, eso tú no me lo puedes sacar en cara, porque por ejemplo, el Alfa tiene muchas colaboraciones con dominicanos y con artistas internacionales y por eso no se le puede decir que andalan viendo ni nada de eso, porque al final es una colaboración y es un negocio entre los dos. Ahora, yo lo que necesito es que mi amigo Emanuel, el Alfa, ya pare un poquito el fronteo con el dinero. Que si yo tengo, que si millonario. No, por eso que él tiene dinero. Sí, claro, pero ya lo sabemos. Es que es un recurso, igual que cuando Lapi comienza a hacer una tiradera que se dedica nada más a la mala palabra. O sea, ya, si tú tienes dinero, ya lo sabemos, entonces la guerra lírica, dale con otras cosas, habla de tu trayectoria o habla de cosas que ese artista no ha hecho, pero todo el tiempo con el dinero no, porque al final no creo que el dinero sea lo que te ha dado el éxito realmente, el dinero te ha dado libertad para tú estar cómodo y para tu familia, pero no es lo que te ha dado el éxito, porque hay otros artistas que no son multimillonarios y tiene más view, tiene más streaming, tiene más éxito y tiene más trayectoria que tú. Y además, tú le podrías frontear a Mr. Black la fama quizás con dinero, pero a Mozart no, porque Mozart quizás no es de estos urbanos que anda mostrándole al mundo lo que tiene, pero es un artista que tiene más de 10 años trabajando, que ha cosechado una gran cantidad de dinero y que tiene que tener su patrimonio bastante grande. Y nunca lo ha hecho. Y no le interesa. Incluso, incluso en su mejor momento a nivel personal, profesional, cuando siempre le preguntaban, porque es como algo que ha venido creciendo en los últimos años, ¿qué tienes? ¿qué no tienes? ¿qué carro tienes? ¿qué joyas usa? Mozart siempre se ha mantenido bajo perfil, incluso, tanto es así que conozco de una fundación a la que él ayuda bastante y lo primero que él dijo, si se revela que yo hago mis aportes, me quito. Y eso lo hace de corazón. Y lo, porque lo hace de verdad, ¿entiendes? Entonces, lo digo porque quien utilizó ese recurso de mostrar en alrededor de Mozart las cosas que tenían fue su expareja y no él. Tú sabes que yo hoy difiero de ti, Kenny, y ustedes van a decir que quizás lo que yo diga va a ser muy pantalloso, muy voltero. Si Mozart, desde aquellos tiempos que todo el mundo sabía que él tenía mucho dinero, fronteaba, hoy a él no le frontearan con dinero. Porque el público dice, por ejemplo, un corte que yo subí anoche, que yo no sé quién tiene más dinero, si él o el alfa. Cuando tú estabas cantando, ya yo era millonario, que ciertamente que era así. Entonces, si él fronteaba de ese tiempo, hoy la gente dice, es verdad, en tal año Mozart enseñó tal vaina. Ustedes no recuerdan, antes de la tiradera del ápice, que se filtró un balance de cuenta de Mozart, por error. ¿Cuántos millones tenían ese momento? 400 y pico. Casi 500 millones de pesos en ese momento. No, pero que también hay una... Que se ha venido otra cosa. No es que te quiera corregir, pero también pasa algo. Hay una generación que ahora es la que está más expuesta en el tema de las redes, las oportunidades que a mucha gente le han dado en los medios, que no conocen de trayectoria. Solamente entienden que el mundo gira alrededor de... ¿De tres gentes? No, no. A partir de que ellos nacieron y de lo que ellos conocen, pero no conocen para atrás. Y te lo digo por uno de tus talentos que tú tienes aquí, que mata lluvia. Él entiende que el mundo gira solamente a partir del que él nació. De ahí para atrás nadie conoce nada. No, y que hay gente que ni siquiera se preocupa que es por conocer eso también. No, ni por conocer, ni por leer, ni nada. Por eso me gusta mucho el trabajo de Eduard, que dice, no, espérate tal cosa. Porque conoce, conoce, ¿no? Y conoce más hacia atrás. Y es lo que yo le corrijo a mucha gente. Por eso maltratan artistas como Mozart en ese sentido, cuando no expone lo que tiene realmente uno de los merengueros más ricos de este país, el Fernando Villalona. Es así. ¿Sí o no? Y no hace bulto. Y no frontea. Claro. Sergio Vargas. Sí, y los hermanos Rosario, para hablar de una época con la que nosotros creciéramos. Yo creo que el Alfa abrió esa puerta de mostrarle a los seguidores y al público como ese fronteo de que yo tengo, de que yo cosa. Y va a ser muy difícil para él cerrarla, porque fíjense, el Alfa ni siquiera cuando comparte una canción o una gira, él es tan importante en redes sociales que cuando comparte algún bollo de dinero, cuando se ve chopo compartiendo lo que yo tengo, lo que yo he adquirido y lo que yo he comprado, que está bien el Alfa. Pero eso no demuestra felicidad, eso no demuestra que tú estás contenta. Lo que dijo él. Tú lo haces para restregárselo al otro. Sin embargo, yo creo que Mozart, perdón, Kenny, como que le bajó un poquito, o le bajó en los últimos años, porque recordemos que cuando él estaba en la relación con su ex, su formato era otro. No de siempre mostrar, quizá, como lo hace el Alfa ni como lo hacen los demás, pero sí se le veía a Mozart mostrando los vehículos. No, porque era una vida, él siempre tenía una vida cara. Era una vida cara. Ahora Mozart tiene un perfil muy bajo que no lo tenía antes. Recuerden que del tiempo que Mozart se separó de su ex, las redes sociales han cambiado bastante. Lo que pasa es que Mozart maduro y el Alfa no. Muy buen punto. Mozart maduro y el Alfa no. Dentro de la cultura urbana, el fronteo es válido. Es normal. Pero es válido ya hasta un momento, porque tú evolucionas, maduras dentro del género y ya eso no te mueve. O sea, ya tú no veas a Darie Yankee fronteando con el cadenón, ni a Don Omar, ni a Huisin Yandel, ni nada de eso, que es lo mismo que pasa con Lapi, con Don Miguel o con Secreto, porque hay una madurez dentro del género. Entonces, yo entiendo que el Alfa, estando en el nivel que está, y todo lo que ha tenido hace rato que debió de estar dejando eso, a Noel le encanta frontear, pero no lo hace siempre. Pero tú sabes qué pasa, que el Alfa lo hace, entiendo yo, porque él le funciona. Es que al público le gusta eso, al dominicano. Él abrió esa puerta. Él lo hace porque le funciona, porque él le ha dicho en una entrevista del sacrificio que él ha hecho para comprar cosas que no necesita y que no le van a servir de nada para llenarle los ojos al público, para que el público crea que él tiene y que él puede. Y yo se la compro, pero es que si tú te llevas del público, tú te vas a volver loco. Y la vida entera tú no te vas a pasar. Hay una madurez que como artista él no ha tenido. O sea, hace rato que le falta relacionista público para estar lanzando todo lo que él hace. Él no tiene ni mana. Eso de que hay quien está mostrando dinero, de que fue a la tienda, que salí con no sé cuánta funda, que le compré a todo el equipo de trabajo. O sea, ya eso pasó. Y yo creo que esta tiradera al final le conviene al público, le conviene al género, porque reactiva tantas las carreras de Mozart, como la del Alfa y la del Alfa. Para mí conviene esta tiradera. Incluso yo siento que ya al público le hacía falta sentir a ese Mozart. A ese Mozart que responda, a ese Mozart que no tenga miedo. Alguien dijo que hace tres o cuatro meses los artistas no están dando tanto contenido que las plataformas ahora dominan el entretenimiento. Y es ciertamente. Totalmente. Cuando pasó lo de Mozart, lápiz, señores de país, se paralizó. O sea, las portadas de periódico se la dieron a ellos. Yo no sé si se dé igual a una guerra, porque recuerden que ellos eran raperos los dos. En este caso, Alfa no es rapero, aunque él en canciones tira muy duro. Hay que ver si él entienda. No, los punchlines cuando él da son duros, aunque él no sea rapero. Lo hace rápido, habla rápido y tira su fuerza. Vamos a escuchar un par de los cortecitos que hemos subido al Instagram. Cuando uno no compra Vue, Iván, uno no se da cuenta. ¿Y hay gente que compra Vue? Y que lo pagan. ¿Tú le tiraste con esa también a Alfa? Dice que lo quiere los sonidos para matar a los robos de YouTube. Claro, porque ellos tienen una granja de pollo, un trozo de celular reproduciéndose solo por ahí. ¿Tú no sabías eso? Ay, que ustedes están oscuros. Este fue el que más molestó a los seguidores del Alfa. Y de talento a talento, tú y él. No, 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 100 a 0. Alfa versus Mozart, de talento. 100 a 0. O sea, él no te llega a nivel de talento en nada. No, el Alfa no tiene talento. Yo difiero de ti, Mozart Lapara. Para mí el Alfa sí tiene talento. Cuidado. Quizás el talento de él no es el mismo tuyo, que tú rapeas muy bien, pero el Alfa tiene talento y está donde está es por algo, además de la disciplina. Y por él mismo. Alfa está ahí por su talento y por él mismo. No tuvo un padrino, simple y llanamiento hizo sus diligencias. Bueno, tuvo un padrino, sí. Bueno, sí. Sí, sí, tú recuerdas. Sí, sí, claro. Tú sabes, Chacho, sí. Tiene talento. Hasta para tú manejarte, el buen trato con la gente es un talento. Ahora, pero él se refiere al talento musical, que por ahí es que voy. Pero bueno, para mí él tiene talento para hacer en voz. Yo te la doy a quien tenga que dársela y punto. Dásela a Luis, y entonces que la tiene siempre. Y debo reconocer, claro, mi jefe siempre, y debo reconocer de que para mí el Alfa, independientemente de todo, y yo he sido uno de los más críticos de él por su comportamiento en redes sociales, no fuera de ahí, pero para mí él es talentoso. ¿Cuál tiene más talento? Mozart. Pero Mozart tiene la milla de talento más que el Alfa. Es que... Obvien la pregunta ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. No la saquen en el corte. No, 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 no. No, 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 no. Es incomparable. Es como... No son comparables, señor. Sinceramente, es como que tú comparas a Luis Miguel con Bad Bunny. No, así no. No, no, así no. Ellos son urbanos los dos. Ellos son urbanos los dos. A ese nivel no, ¿eh? Así no, no. Pero Mozart tiene un poquito más de talento. La gente que me quiere me dice a mí así. ¿Cómo así? La gente que me quiere mucho, cuando a mí me dicen... ¿Por qué tú eres talentosa? No. Cuando a mí me dicen de estar lentada, para que yo no me sienta mal, me dicen, todo el mundo tiene su talento. Ese es mi premio de consuelo que me dan, pero como yo no soy una mardita hipócrita, yo le hago caer que sí que yo le creo. Hay un otro alma azulillo. Basa de azaroso, que creen que yo soy un muchacho. Y recordarle al Alfa que la tiradera que Mozart te hizo fue en música. O sea, Mozart nos dijo, yo tengo ocho penthouse, tengo cinco Bugatti, tengo mil millones de pesos, de dólares. Entonces, respóndele con música, que es lo que nosotros los seguidores queremos. Y nosotros no queremos cuenta bancaria, porque entonces, después viene la DGI y ustedes se complican. No, y él que huyó, por ejemplo, de pagar los impuestos cuando trajo el carro aquel, que se lo tuvo que llevar a los 90 días. Entonces... Y se hizo el famoso... No, se hizo el famoso. La segunda vez se hizo bajado. Se hizo. Ah, pues de la primera. A la pregunta no viene. No, 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 porque se va a malintencionar si pregunto y que quién tiene malintencionado. y además, ya tú quedas totalmente descartado por la amistad que tienes con Mozart de hablar del tema. Bueno, por eso no he opinado. Y tú quiero opinar más O sea, que Mozart te está condicionando, Luis. No, 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 Yo no puedo creer eso de ti. A mí nadie me condiciona. Ah, ok. Como acabo de decir que para mí él sí tiene talento y Mozart dijo que no. Sí, porque al final yo puedo tener una amistad Richard, pregúntale, pregúntale. Richard, pregúntale, pregúntale. pregúntame lo que tú quieras, dale. No, mi amor, en la entrevista con Mozart cuando te dijo que no tenía talento tú dijiste Pero una pregunta. Richard, pero pregúntale ahora. Una pregunta. Y yo traigo el invitado para cuestionarlo. Tú haces, yo te hago tu pregunta y tú dices lo que te dé tu maldita gana. Claro. Esto no es Fogaraté, fue Luíndi que hizo la entrevista. Ah, ok, qué bueno que lo acomites. ¿Quién tiene más talento? Exacto. No, no, yo no puedo responder eso. Pero que no es comparable. Pero para qué tú me preguntas a mí. Porque tú tienes, tú eres un conocedor de la música urbana y el público quiere saber la opinión de Luigi. Él tiene talento y el alfa tiene talento. ¿Quién tiene más? Los dos tienen talento. Vamos a escuchar el pueblo. 8-0-9-3-0. Pero tú eres mejor en eso, Dios mío. ¿Quién tú, para ti, quién tiene más talento? Al final, dile cómo tú dices siempre. Ustedes saben la respuesta y no es porque yo sea amigo. Mozart tiene más talento. Ah, pues ya. Pero eso no quiere decir que él no venga. El alfa tiene su talento. Atención, Alberto. Tiene, tiene. Si no, no estuviera donde está. Hello. Con Dalís. La bóngula. Todo el mundo tiene su talento. Ah, ok. Bueno, tías. ¿Con quién está el alfa ahora? Buen día. Dígame. Conmigo. Luini, yo creo que estamos un poco debiados en cuanto a la diferencia de talento que tienen cada uno. Sí. ¿Entiendes? Sí. La música que hace Mozart con su talento que tiene es una y la que hace el alfa es otra. Hacen diferentes tipos porque Mozart hacía música para niños en un sentido y eso se le cuestionó en un momento. Él no hacía música para niños. Ahora de que son duros los dos en su área son demasiado duros. Cada vez que viene con que Mozart hacía música para niños. Que eso fue una campañita que aquí todo el mundo sabe quién fue que se la hizo a Mozart. Claro. Todo el mundo lo sabe. Una campañita que le hicieron. Hello. Me dio resultado porque mira. Dígamelo. Oye, el alfa es el número uno en el demo. Mozart no es el número uno en el rap ni donde él está. Entonces que deje de estar hablando y que no hay talento. Todo el mundo tiene su talento. El alfa tiene su talento y está siendo más exitoso que tú, Mozart. Pero es que Mozart nunca se enfocó en ser un rapero. Mozart siempre se enfocó en ser un urbano. O sea, cantaba todo. Buen día. Buen día. Buen día. Para mí, Mozart tiene más talento. Lo que pasa es que el alfa ha tenido un buen manejo. Y está en su momento. Y disciplina, se llama eso. Buenas. Porque Mozart no la ha tenido. Buenas. Buen día. Adelante. Mozart tiene más talento. El alfa tiene su talento, pero no son comparables. Exacto. Gracias, dama. Buenos días. Buen día, me llamo en la casa. Dímelo, bro. Bueno, el alfa tuvo suerte con los boricuas que lo metieron. Suerte no. Suerte no. Eso no es suerte. Eso es Joséo. La diligencia. Eso no es suerte. El alfa, Joséo. Eso no es suerte. Y todo lo que tiene es porque ha trabajado para él. Lo descubrió. Buenas. Hello. Dígamelo, dama. Está muy falsa, dice que es suerte. Hello. Le escucho. Línea Internacional 347-442-9370. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo creo que Mosa tiene talento. Gracias. Dame la otra ahí mismo, Fernelli. Buenos días. Buenos días. Bendiciones, Lenti. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias. Gracias, mi hermano. Adelante. Para mí, el alfa tiene su número y eso, pero yo me gustó por Mosa. Mosa tiene más talento. Pero, Luigny, aquí la gente... Por eso no quería hacer la pregunta. La gente es un poco hipócrita. La gente es un poco mezquina. Me explico. Todos las llamadas han dicho que Mozart tiene talento y es más talentoso que el alfa. Sin embargo, en términos de carrera, a la hora de tu medirla, ¿quién está por encima de quién? El alfa está por encima. Bueno, por lo que te estoy diciendo. Entonces, si él es más talentoso, ¿por qué él no está por encima en estos momentos del alfa? ¿Tú eres más talentoso que Moisés? No, yo nunca me he considerado eso. Respóndete tú mismo. Respóndete tú mismo, Lindurita. Lindurita, miren, escuchen esto y con esto cerramos este tema. ¿Ustedes no creen que con la campaña negativa que le han montado a Mozart, que con el muro de difamación que le han hecho a Mozart, si fuera otra gente no estuviera debaratao hoy? Sí, hace rato. No, claro, hace rato. Pero es que yo entiendo que no son comparables y que uno es más talentoso que el otro. Cada uno es talentoso en su área dentro del género urbano. Y se han destacado en distintas áreas. Exactamente. Mozart ha sido parte del camino que ha construido el género urbano para que existan artistas grandes como es el alfa. El alfa, a nivel internacional, ha abierto una gran puerta. Entonces, no es comparable. No estoy de acuerdo en compararlo. Seguimos en breve con más del show. No se muevan. La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caquita tabana! El show del Vini Corporal.